de Telemax en este domingo de mucho básquetbol tenemos el gusto de saludar al buen amigo Leonel Peralta Gastelun del club Opsom pero también patrocinador de Logística Peralta, Leonel primeramente gusto en saludarte, gracias por confiar en Telemax por estar en esta gran final y coordinador de la categoría Primera Fuerza de ADMEBA Sonora, platícanos un poco la experiencia, tú como coordinador de esta categoría de lo que se ha habido durante este fin de semana. Este fin de semana se ha vivido un buen básquetbol aquí en el estado de Sonora, recibimos a todos los municipios del estado de la mejor forma que pudimos, apoyamos al 100% el básquetbol como ADMEBA, el club de básquetbol Opsom apoya también mucho el básquetbol en el estado y como empresa, como empresa patrocinadora para mí es un gran orgullo contar con el apoyo de mi padre Humberto Peralta que es el que está atrás de todo esto. El apoyo económico que nos ha dado pues nos ha llevado a estar aquí, nos ha llevado a promover el básquetbol en el estado y a tener muy buenos resultados. Quiero agradecer a todos los equipos que vinieron y participaron, dieron su máximo esfuerzo, también en lo personal a mis jugadores de básquetbol del club Opsom, que desgraciadamente nos ha dado hacia la final, pero vimos el todo por el todo y aquí estamos presentes. Platícanos un poco sobre el club Opsom, sabemos que desde las categorías micro hasta la primera fuerza y veterano, porque ustedes van ahí también a Natal Brasil el próximo 2018, a ver si nos apuntas ahí en la lista. Claro que sí, claro que sí, vamos como contingente del estado de Sonora y ahora representando a una selección mexicana Brasil del 17 al 22 de junio del 2018 y con mucho gusto te invito a festejar mi cumpleaños en Brasil. Pues platícanos un poco del trabajo que se hace con las categorías infantiles, porque este fin de semana en Navajoa también el club Opsom tiene participación en un torneo navideño. Así es, primeramente el club Opsom es una asociación civil que nació hace diez años, no es un trabajo de dos o tres años que tenemos, tenemos más de 300 deportistas infantiles y juveniles y de primera fuerza, el club ha estado presente en todos los eventos que se han participado en el estado, también participamos en los estados vecinos y también en los estados vecinos en Estados Unidos como es Arizona y California, hemos estado participando con los niños. El club nació para promover el básquetbol y invitar a los niños a que en un futuro ellos estén participando aquí también. Nosotros tenemos muchos jugadores ahí en Obregón que juegan básquetbol profesional, que se dedican al básquetbol y son un gran ejemplo para los niños realmente. El patrocinio que nosotros damos como empresa también es precisamente para eso, para que los niños se motiven, para que los niños estén participando y que los padres de familia los apoyen, les aplaudan y se pongan muy contentos. El básquetbol en Sonora es muy bueno, ustedes también el máximo nivel que tenemos, desde ayer los juegos estuvieron muy buenos, precisamente desde los cuartos de final se empezó a ver el tú por tú con cada con cada municipio y pues la verdad aquí estamos, aquí estamos apoyando al cien por ciento el básquetbol. Bien, pues también un premio económico que por primera ocasión se va a entregar al que resulte ganador. Así es. Como campeón o platícanos un poco el esfuerzo que se hizo para dar un premio económico, porque simplemente los torneos se hacen y no hay más que un trofeo en esta ocasión, cinco mil pesos en efectivo, ¿no? Cinco mil pesos en efectivo que se los debemos a mi presidente de la asociación que es Marco Trejo, él aportó los cinco mil pesos que son, que son el premio en efectivo para que, para que los equipos, este, se motiven un poquito más y vengan y participen y y vean que que también pueden, este, aspirar a un a un premio económico que esta vez no fue muy grande, ¿no? Pero, pero pues se los agradecemos que es el club de básquetbol Opsom que fue el que que fue el que pagó el patrocinio de de esta cantidad para el primer lugar. Lionel, viene ya a escasos días el dos mil dieciocho, mucho trabajo por parte de de Meva Sonora, pero también muchos proyectos porque posiblemente seamos sede de varios eventos nacionales, ¿no? Así es, posiblemente, es muy posible, mejor dicho, que el evento nacional de primera fuerza sea aquí en el estado de Sonora, todavía no tenemos definido qué municipio es el que va a ser el el nacional, pero estamos viendo la sede aquí en Hermosillo, estamos viendo la sede en en San Luis Río Colorado, estamos viendo la sede en en Obregón y y vamos a optar por por brindar la mejor sede y la mejor hospitalidad que se pueda dar aquí, ¿no? En el estado. Y a prepararse para ahí a Natal Brasil el próximo junio, ¿no? Sí, así es, así es. Yo quiero hacer una mención muy importante porque gracias a la empresa y al club que tenemos, ¿no? Y a la asociación Ademeva se están haciendo todos estos eventos, pero sí es muy lamentable que por parte de nuestro gobierno no nos faciliten mucho las instalaciones, que es lo más importante, ¿no? Este, para poder proyectar el básquetbol necesitamos el apoyo del gobierno y no nos está volteando a ver. Ese es el problema que tenemos y es un problema muy grande aquí en Sonora, que yo le pido a las autoridades, ¿no? Que volteen a verme a mí como jugador, como dueño de un club y como empresario. Yo estoy al 100% en el básquetbol de Sonora, este, con las asociaciones, con los, con los presidentes de liga, con los jugadores, ¿no? Con los entrenadores en las escuelas, estamos tratando de promover el deporte, pero sí necesitamos ese empujoncito, ese empujoncito y, y quiero recalcar esto porque es muy importante que el próximo evento nacional que vamos a tener aquí en Obregón se cuente con ese apoyo para poder tener un máximo evento en, 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 en su mejor, en su mejor, en su mejor explanición, en su mejor organización. Pues sin lugar a dudas vas a contar con ese apoyo y por supuesto el apoyo de todos los sonorenses porque es una rama económica muy importante cada vez que se realiza un evento aquí en la capital sonorensa, ya se vivió con el Maxi Baloncesto, arriba de cuatrocientos cuartos de los diferentes hoteles. Un éxito total. Así que, Leonel, te vamos a agradecer y sin lugar a dudas vamos a estar muy pendiente de lo que está haciendo no solamente en la categoría primera fuerza, sino también en todas las categorías y vamos a aprovechar para que le mandes un saludo porque nos están viendo en San Luis, en Arizona, también en Monterrey, en la Ciudad de México, en Nuevo Vallarta y por supuesto en Obregón porque independientemente Club Opsom no llegó a la gran final, se murió en la semifinal ante un equipo muy fuerte como lo es Hermosillo Difrut y por supuesto también el reconocimiento para todos los equipos que se quedaron en el camino y que van a seguir trabajando para la próxima edición porque ya va a haber un campeonato nacional. Pues te agradecemos, Leonel. No, sí, es muy bonito el básquetbol, es muy bonito el básquetbol, todos tienen la oportunidad de venir y participar y todo eso, pero también se le aplaude el esfuerzo que están haciendo los demás equipos, el equipo de nosotros es un equipo muy bueno, aspiramos nosotros a tener una final, pero estamos viendo una final muy digna, estamos viendo una final muy digna y quiero agradecer y felicitar a los equipos que están ahorita dentro de la cancha, invitarlos a que nos den el mejor espectáculo y agradecer a Telemax, agradecer a Telemax por estar aquí, por apoyarnos y llevar este evento a la televisión. Nosotros vamos a hacer una pausa y vamos a regresar a la actividad del tercer periodo aquí en la Universidad Estatal de Sonora.